Y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con tanta chava, pa' hacerle ranking de can, king, can. Y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con tanta chava, pa' hacerle ranking de can, king, can. ¡Bumba! Y que fue, no hiciste nada, con tanta chava, pa' hacerle ranking de can, king, can. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chava, pa' hacerle ranking de can, king, can. Me da pa' quitarme la ropa y la tiro pa'l aire, el hater que viene y saluda, le hago su desaire. En VIP me quito el zapato y me subo en la mueble, ¿y pa' qué? Ponerle en reversa pa' atrás, posiciones plebe. Y troquete, 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 troqu Quintitikan kinkang! Cho,o,o,coño tú me desesperas Un cuulo caliente como una cartera Ufff Cómo esto se altera Mira la vena y las maeuuena Compeza a pechuga y yo tengo el sazó Y este tabla cocinamos en este carbón Si adivina lo que tengo en la mano, te regalo el cargaron ¿Y qué fue? No hiciste nada con tanta chapa Pa' hacerle rank y te can, king, king ¿Y qué fue? No hiciste nada con tanta chapa Pa' hacerle rank y te can, king, king ¡Toma! El verdadero remix Dímelo J, dímelo J, G Pa' Pablo más on the drums